Hoy es el sábado 30 de junio del año 2018 y el día de hoy actualizamos la información relacionada con el tema de la elección presidencial de México. Dentro de unas cuantas horas dará comienzo por fin las elecciones presidenciales en México. Todo parece indicar que López Obrador y Morena están a punto de simbrar el escenario político mexicano. De acuerdo al sitio web oráculos.mx, López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, tiene en promedio el 49% de la intención del voto. Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, tiene el 27% de la intención del voto. Y el candidato oficialista José Antonio Meade, tiene tan solo el 20%. De acuerdo al sitio web del periódico El País de España, López Obrador tiene un 97% de posibilidades de convertirse en el nuevo presidente de México. Ricardo Anaya tiene tan solo un 2% y José Antonio Meade un 1%. En lo personal, si usted me lo pregunta, mi pronóstico para el día de mañana es que López Obrador va a obtener un 52% más menos 5 puntos. Ricardo Anaya 23% más menos 5 puntos. Y José Antonio Meade 22% más menos 5 puntos. Y el Bronco, entre un 2% y un 5%. En cuanto al mapa electoral, mi pronóstico es que López Obrador ganaría en la mayoría de las entidades. Posiblemente solo pierda Yucatán, Guanajuato o Tamaulipas. Y en cuanto a gubernaturas, mi pronóstico es que Morena gana Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Morelos. El PAN gana Guanajuato, el PRI gana Yucatán y Movimiento Ciudadano gana el estado de Jalisco. La pregunta es, ¿Quién es López Obrador y qué significa su inminente triunfo para un país como lo es México? López Obrador fue una persona cuyo mayor sueño fue llegar a ser gobernador de su natal Tabasco. Sin embargo, las circunstancias y la vida se lo impidieron. López Obrador fue candidato al gobierno del estado de Tabasco en dos ocasiones, en 1988 y en 1994. En ambas perdería por un gran margen frente al oficialismo representado en el PRI. Después de eso, López Obrador alcanzaría la presidencia nacional del PRD y con ello pondría un pie en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Desde esa posición, López Obrador construiría su propia plataforma político-electoral para intentar hacerse con el poder presidencial. Con la frase, por el bien de todos, primero los pobres, López Obrador iniciaría de forma oficial su campaña presidencial en el año 2006. Sin embargo, jamás se imaginó que los llamados poderes fácticos se unirían en su contra con la única finalidad de cerrarle su paso a los pinos. El gobierno, el entonces presidente Vicente Fox, se puso el objetivo de hacer todo lo que fuese necesario para asegurarse de que el país no cayera en manos de alguien como López Obrador. En 2006, las cúpulas empresariales, mediáticas, financieras, eclesiásticas y políticas cerrarían filas para impedir la llegada de lo que ellos definían como un peligro para México. Con el control de los medios y con una propaganda basada en el miedo, la derrota estaba servida para López Obrador. El entonces aspirante presidencial del PRD se quedaría tan solo 62 décimas de alcanzar el poder. Por esta razón, desde el paseo de la reforma en la Ciudad de México, López Obrador exigiría el llamado voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, el establishment mexicano haría oídos sordos a las peticiones del otrora candidato presidencial. En su lugar, el gobierno mexicano lanzaría la mayor embestida mediática, jamás conocida contra un político mexicano. Durante más de dos sexenios, la figura de López Obrador sería víctima de calumnias, insultos y humillaciones por parte de los principales líderes de opinión de nuestro país. En su momento, muchos apostaron porque López Obrador sería incapaz de volverse a levantar. El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo alguna vez, hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. Como el ave fénix, López Obrador resurgiría de sus propias cenizas. Para el año 2012 volvería a postularse como candidato presidencial. Sin embargo, solo se levantaría para ser arrollado por la poderosa máquina preguista. En 2012, López Obrador perdería nuevamente las elecciones, pero ahora con un margen muy superior. Su partido, el PRD, se uniría al llamado Pacto por México y en los hechos, López Obrador sería expulsado. Contra todo pronóstico, López Obrador se volvería a poner de pie y crearía un nuevo partido denominado Morena. José Saramago escribiría, Ni las victorias ni las derrotas son definitivas. Eso les da esperanza a los derrotados y debería darles una lección de humildad a los victoriosos. Sin embargo, las élites mexicanas siempre han actuado con una gran soberbia, sintiéndose intocables. Hasta hace poco tiempo, estas mismas élites confiaban en poder frenar el movimiento de López Obrador. En poco menos de cinco años, los vientos cambiarían de dirección. Si hasta hace poco tiempo todo perjudicaba a López Obrador, ahora sería al contrario. López Obrador amenaza no solo con ganar la presidencia el día de mañana, también con hacerse con la Cámara de Diputados, de Senadores y la mayoría de las gubernaturas que estarán en juego. López Obrador cerró su última campaña presidencial en el Estadio Azteca y desde ahí se comprometió a llevar a cabo la cuarta transformación del país. En conclusión, todo parece indicar que las estrellas se han alineado para permitir la llegada al poder de López Obrador. Al final del día, tenemos que admitir que la voluntad y la perseverancia han podido más que todas las derrotas. En un país cansado de la corrupción, de la violencia, de los bajos salarios, sin duda la inminente victoria de López Obrador caerá bastante bien en el ánimo popular. Finalmente, solo me resta decir que el día de mañana aquí nos vemos para saber qué tan acertado ha sido mi pronóstico electoral y para analizar todo aquello que haya que analizar. Si nos guste o no, mañana inicia un nuevo capítulo en la historia de la política mexicana. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos cuál es su pronóstico electoral para el día de mañana. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.